Hacerse tatuajes está de moda. Sin embargo, una investigación realizada por la Universidad Norte en Colorado ha puesto de manifiesto que los tatuajes hacen que la piel se vuelva menos sensible al tacto. La causa no está aún del todo clara, pero los expertos creen que la estimulación excesiva de los nervios durante el proceso de tatuado podría inhibirlos o hacerlos insensibles. Por otro lado, la tinta también podría interferir con los receptores de presión de la piel. El estudio se realizó con 54 voluntarios, 30 de los cuales llevaban tatuajes. En todos ellos se midió la sensibilidad de la piel en cinco partes del cuerpo con un aestesiómetro y se compararon los resultados entre individuos tatuados y no tatuados. ¡Gracias!